¿Qué piensa el gobierno de México? ¿No debieron extraditarlo al país para que termine de pagar su condena aquí en lugar de soltarlo? ¿O si el gobierno de México tiene información de que metieron a la Barbie en un programa de testigos protegidos? De testigos colaboradores. La verdad se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no. Esto se dio a conocer ayer por el periódico Milenio. ¿Quién sabe cuál es su fuente? Desde luego debe ser una agencia estadounidense, porque ni modo que se esté buscando en la lista de todos los presos si están o no están. Alguien sabía o quería que se supiera y filtró la información. Pero también hay que ver si es cierto, porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy se va a saber, si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años. Aquí, en el país hay también denuncias presentadas, pero como que es todavía muy temprano, como que en el transcurso del día, mañana, se va a saber todo. Y no nos adelantemos, vamos a esperarnos para ver qué es lo que está sucediendo.